Oscar y Teresa Mejías recogen niños abandonados. La realidad desencarnada se olvida en el hogar de estos nobles venezolanos. El Eléctrico es un hombre, vende arepas desde hace 30 años, pero estas son muy especiales, vuelan. Fortunata, desde el Perú vino buscando a su sobrino, su madre enferma lo reclama. Ellos son inválidos, pero esto no les ha impedido montar su empresa futurista. Y en el 23 de enero, Dimensión Humana nos lleva hasta César Torrealba, un inventor de juguetes didácticos. Todo esto y más en su dimensión humana. Con Napoleón Bravo. Esta noche a las 8 por su Radio Caracas Televisión.